El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 10 de noviembre, Salmo 97. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor.